¡Ah! 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 ¿De nuevo para que pelee Jordan? Ha caído en los extremos Ahora lo que hay es una falta La arbitro dice que sigan porque el balón se le ha quedado Al jugador de Villa Real Quiere marcharse de nuevo También tiene a Iván Ramos Otro futbolista, el catalán Que también ha destacado mucho Que tiene muchos goleadores, cuidado otra vez Inténtalo, intentalo Al contrario A un de las paparillas En el centro de la defensa Miguel Miguel que intenta jugar con la banda breta Pero a quien corre con la pilota Atención, ya lo hace un palo Aquí, intenta A poner en el juego Se acerca a Joasiel a Rochvir Cuidado porque se ha equivocado Marcireira Ese balón puede servirle al Villarreal a C Para montar la contra Que aquí el Sireira en la recuperación Cuidado porque nadie lo puede frenar Que viene, si ha marchado Lavinot Provocó, vamos Un prácticamente dos contra uno De Dieguito, el delantero del Benicarloque Llegó muy bien Abraham al corte para acabar con el partido Atención, Lavinot, Lavinot, Lavinot Que va a probar el lanzamiento, tira Lavinot Lavinot, 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 Lavinot no abre Lavinot de la pilota Tenga el capaceo, es muy difícil La voz central que ve per Avinu Un poco más escurrada La puedo colocar de primer A las cinco menos cuarto de la tarde Contra el Burrena Salesianos Fuera de casa Aparicio de Aitor Pero no, que si no se le da la tensión El balón verá Que él tira Pascual, Pascual que tira ¡A ver, el balón es muy fuerte! ¡Uuuh! La defensa de la pilota La pilota, Lavinot, Lavinot Lavinot, Lavinot Las de Bancualitas Adivitual En cara Defensiva intenta avanzar Era Abraham El que jugaba Barón entre líneas Bien posicionado El interciting de frente Cuidado Contra la Rodri Rodri La Quisant Primera que La manager de Lavinot 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 A intentar Un counter Rematador No caes de ahí Y con David Que está dispuesto también Es porque Se ha enseñado una ocasión de gol En la balón En el interior Haciendo voz para Lavinot ¡Arriar! 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 del campo, con acción, ¿eh? Cuál, no, pero dices, dices a la Binot que es un poco de la su posición para buscar la pilota, ¿no? Descarregar un poco, ahora la TI, la Binot, la pilota, la puedes jugar ahí, pera, que es la torre. Rodríguez, la toca pera Jorge, de primera atención, el balón de Islaria pera la Binot, tienta y sirve ahí, bueno, intentaba, de tener una Binot, no la puedes jugar la Binot, la torre a ti de Johnny, el balón que es la Chuga, la Binot, la Binot. Desprotegido, el Villarreal AC, sin embargo, no consigue sacar racha, ni el Villarreal AC, decíamos, colegiado Rubén García Gallego, acompañado por... La Chuga, el Villarreal, el balón pera Antonio Cantona, no, 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 Antonio, la filtra ahí, pera que la Chuga, la Binot, la Binot, la va a abrir la banda pera Marco, y Marco Cofre, centrada, la Issa per vall, va a la Oya, y ahí. Va a la Villarreal, con el fútbol, se la porta de nuevo, con Junto, el pilota per a la Binot, la Binot se puede anar, ahora, la Binot hay que acabar al centro, la Binot, la Binot, hay que pasar, la pilota, la Issa pera, que la foto que ahora sí, pera Jorge, Jorge Pascual espera que el doble de la Binot, la Binot que la coloca, la pilota, con Junto, el Hércules y pilota que recupera la Binot, la Binot se puede anar, ahora, ahora, ya se va la Binot, la cualita que tiene, la Binot, la Binot, la pot colocar, atención, la Binot, la Binot, la Binot. Haydun, haydun, haydun. Gracias por ver el video.